Sí, fue una invitación directa de la ministra y también vino la subsecretaria del Ministerio de Derechos Humanos y de la Mujer. Esta mesa estaba enmarcada con todas las siete cantones de Cotopaxi para marcar ya lo que existe realmente en política pública para evitar la violencia de género, enmarcado de que no solo es la violencia de género por la falta de trabajo, sino por el alto grado de alcoholismo que tiene nuestro cantón y las realidades de los otros cantones. Bueno, que ese día explicaban, Panguala Maná nos hablaban de la violencia de género que se convierte ya en maltrato físico y psicológico y que no tenemos realmente política pública para ayudar a una emergencia. Hablábamos, estuvo también presente en el 911, donde le decían que la damada es un poco tidiosa de que nos preguntan datos de dónde somos y que nos transfieren a la policía. En el 911 decía que no es que ellos no nos quieren ayudar, sino que no existe realmente patrulleros que asistan a las emergencias. Todas las políticas públicas que tenemos son distintas y aquí creo que todos debemos trabajar en conjunto. Existen muchas mesas cantonales, provinciales de género. Esto se quedó claro para la subsecretaría, que debemos dar esfuerzos y todos trabajar en una sola mesa para lograr encaminar esta violencia contra la mujer, que no solo es de aquí, sino a nivel mundial. Y que nosotros, quienes somos mujeres, quienes queremos cambiar nuestros cantones en las realidades, tenemos que mirar cuáles son nuestras realidades. Y como decía nuestro presidente del Consejo de la Judicatura, tenemos muchos males, pero ¿cuál es el fundamental? Entonces, esta es la política que vamos a trabajar, haciendo una estadística de mirar cuál es la problemática que necesitamos en cada cantón. Sí, la otra semana igual vamos a tener ya una reunión virtual para ya enfocarnos en el trabajo en territorio. Es el trabajo que tenemos que tener ya con estadísticas. Creo que nuestro cantón también todo lo que vamos viviendo en estadísticas que ya nos da el 911, los que tenemos en las juntas cantonales, en el Consejo de la Judicatura, cuántas denuncias existen, cuántas han sido atendidas. Y la problemática más grande, yo pedía que hace mucho tiempo se realizó un convenio con universidades, porque la gente obviamente ya no confía, esa es la palabra en las instituciones, que en cierto modo damos este servicio porque no existe el personal, no existe. Entonces, ¿para qué voy? Hemos perdido credibilidad y eso es lo que hablábamos de ese día, que tenemos que volver a dar credibilidad para que la gente asista a los lugares que les puedan ayudar. Vamos a ver con el apoyo, ¿no? Porque eso también necesitamos la cartera de Estado y las universidades que tienen psicología clínica, porque desde ahí empezamos a cambiar la mentalidad de aquellas personas. Y la problemática, ¿por qué nos volvemos agresivos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos? Y lo que creo que también necesitamos es recursos para poder tener un servicio.